Hola chicas, el día de hoy quiero mostrarles cómo podemos decorar nuestras hermosas calabazas y cómo pueden iluminar en la noche. ¿Qué necesitamos? Nuestra hermosa calabaza, un punzón pequeño o un pincel delgadito. También lo podemos maquillar con esmalte negro o acrílico, eso ya va de acuerdo al color que ustedes desean pintarle la carita a nuestra linda calabaza. También puede ser con escarcha o como siempre lo he dicho yo, ya que nosotras tenemos una magnífica creatividad, podemos hacerlo del color que queramos, con escarcha, con acrílico, ya va jugando en la imaginación de cada una de nosotras. Así va quedando y así quedó. Miren, esta con escarcha y esta me encanta. Fuera de las luces, así quedó, me encanta. Y es con este hermoso esmalte. Espero les guste. Así quedaron nuestras otras dos calabazas. Chun chun chun. También quería mostrarles este lindo diseño que hice con la placa de Halloween. Estoy un poquito sucia, pero ahí se ve todavía. Espero les guste este lindo diseño. Bueno, eso era todo. Buuuu. Buuuu. Gracias por ver el video.